Os pido gozada, siga adelante y madre va a ser Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión La morada, busca hoy de corazón Romper la piñata significa liberarnos del mar ¡Ale, no pierdas el pino porque no es el pino! ¡La niña es tu monito! ¡Ya le he enterado! 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 ¡Feliz Navidad!